Nos encontramos en el Casino Marbella Nueva Andalucía, aquí muy cerquita de Puerto Banú, donde nos damos cita con las obras de un gran autor, muy reconocido y ha tenido galería también. Nos lo presentamos en San Francisco, que además que hacía tiempo que nos veíamos y me apetecía mucho saludarle, que me cuente también, bueno, pues todas las propuestas que tiene en todos los sentidos aquí en el Casino. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues hoy inauguramos, como bien comentabas, la muestra de Ricardo Alario. Se llama 20 cuadros, 20 obras y 40 años. No quiero decir que solo haya pintado 20 obras, sino que hemos elegido una selección de aquellas obras más representativas. Es una retrospectiva de toda su carrera artística, en la que podemos ver desde el realismo hasta el figurismo y llegando al abstracto, que son los cuadros actuales. Una muestra maravillosa y que da cuenta del gran artista que, aunque sea valenciano, está afincado en Marbella desde hace muchos años y tenemos orgullo de presentar. Queremos que todo Marbella conozca toda esta trayectoria profesional y esta maravilla, ¿no? Tendremos abierta esta exposición todos los días hasta el mes de abril y espero que, bueno, todos los ciudadanos de Marbella pasen por aquí, tanto para ver las imágenes maravillosas de la playa del cable o del cargadero, hasta, bueno, pues las obras más exactas que, bueno, están en los restaurantes, ¿no? Aprovechando que es San Valentín, que tenemos unos menús maravillosos. Es una muy buena excusa ese fin de semana para venir, el fin de semana desde el 12 hasta el 15, hasta el 14, para venir a disfrutar de San Valentín, tomarse un menú maravilloso por 69 euros y ver las obras de Ricardo. Y, bueno, como siempre, con todas aquellas novedades que tenemos, que para esta primavera pues siempre habrá, por supuesto, muestras artísticas, jornadas gastronómicas y también, por supuesto, los nuestros maravillosos torneos de póker, ¿no?, que tenemos siempre. Muy pesado, 2016, muy fuerte también, con obras de Autoled tan importantes, ¿no?, como este gran artista. La verdad es que Ricardo Lario se merecía estar aquí, no habíamos tenido la suerte hasta ahora de poder contar con sus obras. Creo que, pues eso, ha hecho exposiciones a lo largo de todo el mundo, tiene un bagaje cultural tremendo, tiene una carrera pictórica maravillosa y para nosotros, para Casino Marbella, es un orgullo, ¿no? Queremos que el nivel expositivo siga siendo a la altura o, en todo caso, subir. Y Ricardo nos va a permitir, pues eso, un nivel maravilloso que creo que es lo que merece todo el pueblo de Marbella y todos los turistas, ¿no?, porque en marzo vendrá Semana Santa y podrán disfrutar de esas maravillosas obras de Ricardo Lario. Muchas gracias. Nos quedamos con Ricardo para que nos defina sus obras, Monse. Por supuesto, bienvenido, gracias. Bueno, Ricardo, la verdad es que es un placer volverte a saludar, que hacía tiempo que no te saludaba y, la verdad, me ha impresionado ver estas obras aquí expuestas en el Casino, que lucen divinamente todas, cada una de tus obras me gusta. Me gustaría que me definieras para el público que no te conozca o que se incorpore nuevo, definirme un poquito tu obra, tu trayectoria profesional también. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer las palabras que me ha dedicado Monse, que me ha llegado al corazón, la amabilidad con la que me han tratado en el Casino y todas las facilidades que me han dado para poder presentar la obra, ¿no? Tienen una organización estupenda y, bueno, como bien dices, pues la obra luce muchísimo, ¿no? Las paredes son fantásticas, del estuco veneciano y, bueno, pues espero que las personas que vengan a verla y que disfruten de ella, que les guste. ¿Hasta cuándo van a estar expuestas? Está prevista hasta el día 7 de abril y la obra que veis ahora mismo expuesta, pues es un poco representativa de la trayectoria mía en 40 años. No está toda, el espacio es limitado, hay mucha obra que no está representada, como puede ser retrato, como puede ser obra en papel, obra tridimensional. Necesitaría rellenar todos los espacios de Marbella para poder hacer una verdadera retrospectiva. ¿Por qué son estas las elegidas? También, si me quieres definir alguna de ellas especialmente, porque le tengas un cariño especial, una historia que quisieras. Bueno, son estas las que se han seleccionado porque hemos, la verdad que hemos ido por el camino más fácil, que eran las obras que yo disponía de mi colección particular, de toda mi trayectoria, las que yo poseía en mi taller. Dentro de las obras que podéis ver, pues hay desde el año 1980, 80 y algo, 80 y poco, hasta prácticamente el año pasado. Hay obras que a mí me atraen mucho, como puede ser toda la serie que presenté hace muy poco tiempo en el Fuerte, que es la serie del Cable de Marbella, que hay tres o cuatro obras aquí también. Después también la obra abstracta, la obra de siembra, que es una técnica mía, reconocida a nivel de cátedra y a nivel de libros publicados, como la del Málaga. Y bueno, hay otras obras que son como más de un expresionismo más alemán, como puede ser el facial. Y hay figuración que puede ir desde casi el realismo hasta, digamos, la figuración un poco más surrealista. Bueno, algunas de ellas también que plasmas un poco el mar también, ¿no? Como siendo valenciano, imagino, y aquí también en Marbella, en la costa, te tira, te tira también. Bueno, soy un valenciano que lleva desde que tiene cinco años en Marbella. Yo me considero marbellí, marbellero, pero las raíces de mi tierra pues me tiran, ¿no? Sobre todo, hace muy poco he estado en Valencia, porque estoy tratando para una exposición que voy a hacer allí. Y los olores, las comidas, Valencia es una ciudad preciosa, arquitectónicamente monumental. Y bueno, pues claro, las raíces tiran, sobre todo cuando uno ya va peinando canas. Sí, verdad, pero bueno, Marbella tiene también su encanto, ¿verdad?, de ser y para pintar aquí también. Es una inspiración, no sé qué te inspira, pero sí que me imagino que se va a quedar... Hombre, Marbella es la ciudad donde yo he crecido, he vivido, he tenido mis hijos. Es la ciudad que me ha hecho sufrir y me ha hecho feliz, ¿no? Entonces, para mí Marbella siempre va a tener competencia con Valencia, ¿no? Y va a tener Valencia una competencia muy fuerte. Enhorabuena por estas obras, que me voy a dar una vueltecita para mirarla y verla bien de cerca y bien vista, porque realmente me encanta y de verdad es que me ha alegrado mucho porque hace mucho tiempo que no nos veíamos y de verdad que estoy encantada. Así que decirle a todo el mundo que venga a verla, que hasta el día... Claro, hasta el día 7 de abril. Aquí solamente hay que venir con el carnet de identidad. Y ya está. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Ricardo que además además de pintores es maestro pintor, enseña y transmite a sus alumnos pues la sabiduría pero sobre todo el sentimiento cada vez que pintar. Y yo quería estar, vamos, quería estar específicamente aquí porque sé que es importante esta exposición y también se ve cuánta gente atrás Ricardo cada vez que hace una exposición de este tipo. Bueno, ya que Marbella es que no para, ya de allá con los carnavales que ya me ha adelantado algunas cosillas y bueno pues que vengan los más famosos de Cádiz y eso para Marbella también es un aliciente para divertirse, liberar un poquito de los problemas y... Bueno, vienen las mejores comparsas de Cádiz, vienen los mejores chirigotas de Cádiz, pero sobre todo lo más importante de nuestro carnaval son la gente de San Pedro que tiene su carnaval y la gente de Marbella que tiene un carnaval con una ragambre extraordinario, con unas comparsas y con unas chirigotas que están ganando premios en toda la provincia de Málaga y con un sabor a carnaval que se va a vivir en los barrios, en las calles y en el teatro. El sábado comienza el carnaval de Marbella y el próximo viernes será esa final en el que todos vamos a disfrutar como disfrutamos desde hace años. Yo me lo paso muy bien el carnaval, yo no es que sea carnavalero de los que se disfraza y sale a la calle, yo soy de los carnavales de los que les gusta mucho escuchar las copleyas y llevo muchos años yendo a ver la final del carnaval de Marbella, me invita, la asociación carnavalera marbellí a los cuales lo hacen extraordinariamente y me encanta escuchar años tras años a toda la gente del carnaval de Marbella, que son unos verdaderos genios, que me lo paso muy bien y que este año cuando uno es alcalde pues tiene que escuchar alguna que otra crítica, pero hasta esas son importantes cuando vienen del carnaval porque son constructivas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.